que puede arrancar el próximo año según el gerente general de COVID, David Palma. Ya está el dinero para que se pueda construir. Y la gente lo pedía ya. Eso va a acabar con usted, se vino de allá en carro, ¿verdad? Sí, me vino en vehículo. Pudo pasar por ahí. Pudo pasar por ahí y ese tramo de San Pedro Sula a Vía Nueva, hasta que usted pasa de ahí, ya viene libre en la carretera. Sí, y es preocupante porque sobre todo hay personas que han muerto ahí, atropelladas. Sí, entonces necesita ese puente y ya tiene COVID y el gobierno planificado construirlo porque es un puente, ya presentaron la maqueta, ya está el día. Y recuerde que los fondos son de COVID, o sea, no sale del Estado. Sí, pero COVID tiene una, ¿cómo se llama? Es una cápsula. Una concesión del Estado. Ajá, exacto. Entonces, dentro del dinero que recaudan, tienen destinado. Está a invertir. Exacto, entonces es una buena obra para la vida. Y se requiere ese puente. Sí, la población lo exigía. Veamos a continuación el reporte con nuestro compañero Arnold Burgos. No solo es necesario construir un puente a desnivel en Villanueva Cortés. Es urgente, ya que es un verdadero martirio el tráfico vehicular que se genera en este municipio. Sirve de conexión entre los puntos más al norte de Honduras, como el centro y sur. Por eso, el gran tráfico. Un saludo a todos los televidentes. En efecto, nosotros como responsables de la CA5, estamos tratando de analizar siempre los puntos más críticos donde se puedan hacer mejoras continuas en la vía. Y hemos encontrado que Villanueva es un punto neurálgico. Se forman tráficos que a veces en la hora pico tardan cerca de una hora para uno poder cruzar el semáforo principal de esta ubicación. Es por eso que hemos venido ya un par de años trabajando en un diseño de un puente a desnivel que permita solucionar esto a largo plazo. Algo muy importante de destacar aquí es que este proyecto estaría valorado aproximadamente en 200 millones de lempiras. Todo ese fondo sería cubierto con los mismos recaudos que generan los peajes. No se necesita una contraparte por parte del gobierno. Sí, ellos necesitamos que la CID termine de aprobar el presupuesto, los estudios, los diseños. Y den el visto bueno final para que la obra pueda arrancar. Esperamos que el próximo año. La relación entre el gobierno y COVID no puede ser mejor según el gerente. Pues le cuento que hace unos dos años de muchas conversaciones hemos estado explicando el proyecto. El gobierno ha estado atentamente revisando todos los detalles de nuestras gestiones. Nos ha hecho ciertas auditorías. Y hemos estado en una buena conversación. Siempre hemos estado tratando de dar cumplimiento a nuestro contrato con el mantenimiento de la vía, con los servicios de grúas y ambulancias. De tal manera que el trabajo nuestro siga siendo el que el usuario necesita. Sin desmejorar en ningún momento lo que el usuario necesita. Hace varios años no hay aumento a la tarifa. Es correcto, es correcto. Ya serían casi cuatro años que no se ha dado aumento a la tarifa. Pero nosotros hemos estado conversando con el gobierno para ver cómo volver a un mecanismo o encontrar alternativas que nos permitan tener nuevamente un equilibrio en el contrato. El próximo mes de enero, como lo dicta la ley, se debe hacer una revisión al pago del peaje. Sí, como le digo, el 15 de enero es la fecha que corresponde. Pero nosotros hemos ya avanzado mucho con el gobierno en las conversaciones. Estamos tratando de entender las posiciones de cada lado. Y estamos a la espera de, finalmente, cuál va a ser su determinación. Cuál va a ser el mecanismo que ellos obtengan para que el contrato se mantenga equilibrado y podamos continuar con todas las inversiones de mantenimiento de los puentes, obras nuevas y que la carretera no se desmejore. Creo que lo más importante de señalar es que tanto nosotros como el gobierno estamos siempre enfocados en que el objetivo principal es el usuario de la carretera y que este siempre tenga el mejor servicio posible. Se espera que el próximo año se construya el puente de Enjibel en Villanueva. Solo falta el visto bueno del gobierno central. Con imágenes de Darwin Rodas, edición de María José Álvarez, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.